Buenas tardes. Segunda sesión de este ciclo que se denomina Historias de Cine y que me permite, gracias a la iniciativa de Tabacalera y de la Escuela de Cine Elías Kerjeta, hacer cuenta con algunas de las películas que en cierta medida me han acompañado a lo largo de mi vida. Películas a las que he vuelto una y otra vez. Ya saben ustedes que la definición de clásico suele ser clásico es un texto al que uno vuelve una y otra vez y siempre cada vez que vuelve encuentra algo diferente a las visitas anteriores. Bueno, yo diría que todas las películas que he elegido para mí han tenido esa virtud. Quizás no sean, seguro que no lo son, ni las mejores películas de la historia del cine, ni algunas son las más importantes o las que más influencia han tenido en el desarrollo posterior, en que algunas sí, también pasa eso, pero por el contrario sí son de alguna manera las que a mí más me han marcado como espectador, más me han hecho pensar en torno al cine y los problemas que el cine plantea y el rol que el cine puede jugar, digamos, en nuestras vidas. Y durante una época, que es la época que yo he vivido, no estoy seguro que ahora pase lo mismo, el cine ha sido el gran conformador del imaginario colectivo, por así decirlo, ¿no? Yo diría que en todo el mundo. No creo que eso sea ya verdad, probablemente, pero todavía en cierta medida el cine conserva a través de medios indirectos una influencia importante. Esta segunda sesión tiene que ver con la sesión anterior, aunque las películas no se parezcan en nada y los cineastas aparentemente no tengan tampoco nada que ver. Comparten un elemento común. Las dos pertenecen al momento final del cine mudo, un arte que está a punto de desaparecer dos años después, pues la industria cinematográfica daría un giro copernicano con la incorporación del sonido a las películas. No es el momento, creo que lo dije el otro día cuando hablé de Lubitsch, no es el momento de volver sobre esto. El cine siempre ha sido sonoro en cierta medida. Lo que estoy pensando es en que esa banda sonora se incorpora, digamos, junto a la banda imagen de manera indisoluble. En el mundo durante mucho tiempo no pasaba. Y las dos pertenecen de maneras muy distintas, muy diferentes. Van a ver ustedes los que vieron la película de Lubitsch la semana pasada. Y vean ahora octubre que entre las dos películas apenas median dos años de diferencia y sin embargo pertenecen a universos conceptuales y cinematográficos muy diferentes entre sí. Muy diferentes entre sí y las dos están, desde un punto de vista al menos, en lo que llamaríamos el LACME, el punto más alto de la investigación de los cineastas en torno a eso que llamaríamos la creación de un lenguaje autónomo de las imágenes. Por más que eso nos pueda parecer hoy en día quizás un sueño que entonces tuvieron los cineastas y del que ellos mismos con la llegada del sonoro renunciaron y reposicionaron sus piezas. Pero es un momento en el que todavía algunos cineastas y Serguéi Mijailovich en Sestén o también conocido por su majestad en Sestén, haciendo una cierta lectura de sus dos iniciales, de sus dos nombres propios, pensaban que el cine podía ser ese lugar de encuentro, de la gran novedad y podía ser algo que a esa nueva sociedad en las que se pensaba entonces en la Rusia soviética podía construirse cambiando de manera radical, dando un giro copernicano también a los parámetros que hasta entonces habían regido la vida y la organización social para hacer emerger un hombre nuevo a esa sociedad nueva, a esos nuevos criterios le tenía que corresponder un arte nuevo, un arte nuevo, un arte distinto, un arte que no repitiera mecánicamente la manera en que el arte había acompañado a las sociedades feudales, a las sociedades capitalistas. La sociedad socialista necesitaba un arte socialista nuevo, distinto, diferente. El reto que Einstein aborda fundamentalmente en sus cuatro grandes películas mudas tiene que ver con esta idea. No es improbable que octubre sea el caso de la experiencia más singular, más radical y más interesante en esta dirección. Cuando vean esta película, antes lo hablaba con Carlos Muguiro, piensen que esta es una película de un hombre de 29 años. Cuando Einstein hace la huelga tiene 24 años, 25 años, en 1924, en 98, 26 años. Esta es la película de un joven cineasta, de un joven ingeniero. Esto es importante, insiste, era ingeniero de formación. Y lo que aprende en la ingeniería de sistemas será algo que se traslucirá en su cine. No hay una barrera entre su formación profesional, universitaria y la cinematográfica, por más que a priori parezcan extraordinariamente distintas. Un joven que opta por incorporarse de manera inmediata a la nueva sociedad que el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Bolchevique, dirigido por Lenin, intenta, quiere, dice o plantea construir en esa nueva sociedad, bajo condiciones extraordinariamente difíciles, de incomprensión exterior, guerra que hay que acabar, una sociedad fundamentalmente campesina, cuando las profecías de marzo de la llegada del socialismo parecían solo realizables en una sociedad industrialmente muy desarrollada, cosa que no cumple la sociedad rusa. Los retos que aborda la sociedad rusa a partir de la toma del poder por los bolcheviques en 1916 son enormes. Por si fuera poco, los artistas quieren resolver sus propios retos para mejor servir a esa sociedad. Esa conexión entre un proceso de cambio social y un proceso de renovación artística durará poco. Durará cinco o seis años y a partir de ese momento la realpolitik se impondrá y nacerá eso que luego se llamará el realismo socialista, que es en cierta medida, y la resumo muy rápidamente, esto hay biografía inmensa sobre el tema, la renuncia radical a esa renovación del universo artístico al servicio de esa nueva sociedad y de ese hombre nuevo que se quería alumbrar. Los resultados ya sabemos cuáles han sido, pero ese es otro tema ahora que no merece la pena discutir. Y será sustituido por un cine mucho más pacato, por así decirlo, en estos temas, que se mirará desde las resistencias oficiales con lupa, que se controlará de una manera censora muy estricta, y Einstein será uno de los que más será observado, digamos, por sus posibles desviaciones. Si alguien lee las dos autocríticas que Einstein, como buen comunista, tuvo que hacer públicamente en dos momentos concretos de su carrera, en 1965 y en 1944, esas dos autocríticas en las que el cineasta se fustiga a sus errores como artista, su incomprensión con el modelo que Stalin está creando en Rusia y su voluntad, digamos, de adherirse a eso, reconocerán lo peor, digamos, lo peor, claramente, lo peor que esa sociedad comenzaba ya a hacer en esos años y que luego desembocaría ya en el año 37 en la debacle de los procesos de Moscú, en donde para medir... El otro día, los alemanes, como ustedes saben, son muy... Las investigaciones de los estudios alemanes son muy empíricas, pero muy interesantes. El dato es relevador. En el año 37, momento álgido de las purgas stalinistas, es el último año que en Moscú se publica una guía telefónica y un censo. Al año siguiente ya no habrá censo ni guía telefónica. ¿Por qué? Porque los agujeros de ese censo con relación al anterior, de esa guía telefónica con relación, serían tales que ni siquiera se atreven a publicarlos, para que se den un poco idea del tema. Bueno, es verdad que cuando en el año 27 todavía estamos al borde de que ese proceso comience, pero todavía no pasa así. Octubre es la tercera película de Serguéi Insestain. 1924, la huelga, su primera película. 1925, la película que le consagra internacionalmente y que le convierte en una figura, ya desde ese momento, inapelable su lugar en la historia del cine, que es la que lo hizo Potenkin. 1927, dos años después, octubre, y añado una cuarta película y última película muda de Insestain, 1929, una película que se llamó Lo viejo y lo nuevo, o La línea general, dos títulos, se comienza a rodar antes de octubre y se termina después, por unas razones que ahora les explicaré. Octubre es... Deben saber, cuando vean octubre, no pierdan de vista algo que, por otra parte, es evidente y no es tan evidente en las imágenes al mismo tiempo, que estamos ante una película de propaganda. Insestain no lo oculta. Insestain era un militante comunista que lo que quería es golpear las mentes de los espectadores para que estos espectadores tomaran posición ante las cuestiones sociales desde el punto de vista que Insestain creía que era el punto de vista justo y al que deberían adherirse. Por tanto, es un cine de abierta propaganda, hasta el punto de que la película es una película conmemorativa. En el año 27, que es cuando se filma octubre, se cumplen los diez años, se suele decir de la revolución, yo diría de la toma del poder por los bolcheviques. Son dos cosas distintas. El concepto de revolución es un concepto en movimiento, que implica tiempo, que lleva a cambiar las mentalidades, cambiar las... Lo que sucede en el 17 es la toma del poder, que es distinto. Es decir, el zarismo es abolido, y luego también la democracia representativa, es liquidada por la toma del poder por los bolcheviques. La toma del poder es el primer paso, en todo caso, de esa posible revolución que, en cierta medida, nunca llegó a su final, por así decirlo. Bueno, este sería un tema que desborda con mucho, digamos, una charla como esta o una introducción como esta. Pero, insisto, una película de propaganda. En el año 1927, décimo aniversario, fecha, y, como dicen ahora, icónica de la revolución, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética quiere celebrar ese décimo aniversario y quiere... ¿y cómo celebrarlo? Bueno, el cine se ha convertido en la Unión Soviética en una de las armas fundamentales de propaganda y, además, uno de los instrumentos que más prestigio estaba dando a la Unión Soviética en el exterior. La Krozo Potenkin o películas como La Madre de Pudovkin o otros cineastas se han convertido en emblemas de las novedades que la Unión Soviética podía plantear al mundo en el terreno artístico. Y encarga varias películas, en concreto, tres películas de ficción, ficción, con base documental, pero de ficción, para celebrar ese aniversario. Estas tres películas se lo cuento, son una película del otro gran cineasta soviético, que es Love Pudovkin, llamada El fin de San Petersburgo. La segunda película es una película de un cineasta extraordinariamente interesante, en una segunda fila del cine soviético durante muchos años, hoy en día, reivindicado por las nuevas lecturas que se están haciendo del canon soviético como uno de los, probablemente, cineastas más interesantes, que es Boris Barnett, una película que se llama Moscú en octubre, segunda película celebrativa y tercera película, como no, tenían que encargársela al cineasta que acababa de deslumbrar al mundo con la de Corzó Potemkin, que era Serguéi Insistein. Octubre, la película de Insistein. El fin de San Petersburgo y octubre cuentan la misma, cuentan, se ubican en el mismo momento histórico, es decir, en los meses inmediatos a la revolución, entre el febrero, que es el momento en que los, la caída del zarismo, y octubre, que es el momento en que los bolcheviques asaltan el Palacio de Invierno en San Petersburgo, derrocan al gobierno provisional que presidía Kerensky y toman el poder y bajo el lema, lema, nunca cumplido, en realidad, hace todo el poder para los soviets, realmente es todo el poder para el partido bolchevique, que es distinto, es lo que allí se estaba jugando. Tres películas pensadas para ser estrenadas el mismo día, el 7 de noviembre, que es el aniversario en el calendario gregoriano de la revolución de octubre, porque saben ustedes que el 25 de octubre del viejo calendario ruso es el 7 de noviembre nuestro. El fin de San Petersburgo es una película excelente, extraordinariamente interesante, no me voy a detener en ella, sobre todo tiene, para mí la escena final es una de las más hermosas del cine soviético de esos años y tienen oportunidad de verla, no van a perder el tiempo. La película de Boris Barnett yo no he conseguido verla nunca, pero es una película que ni siquiera la crítica que actualmente revalúa a la obra de Barnett considera que es una de sus obras importantes, es muy criticada en el estreno, es una película dedicada a los acontecimientos, no en San Petersburgo, que es donde centran Pudovkin y Sesteyn, sus películas, sino a los acontecimientos en Moscú, como dice el título, octubre en Moscú. Es decir, el asalto al Kremlin, es decir, unos días después del acontecimiento del 7 de noviembre en San Petersburgo, los sucesos de Moscú, que confirman, por decirlo de alguna manera, en el otro gran centro neurálgico de la Rusia zarista, el poder bolchevique y que ya definen, por decirlo de una manera. La película, repito, no parece que... Yo no he conseguido verla nunca y habría que verla para confirmar lo que los críticos soviéticos dijeron en su momento no fueron demasiado interesantes o no les interesó demasiado. Octubre es una película que tuvo unos cuantos problemas, algunos derivados de problemas de producción. Es interesante saber esto porque cuando en Sesteyn le llaman del comité que... A su vez, el comité central crea un nuevo comité para las celebraciones, los fastos del décimo aniversario, cuando le llaman para decirle tienes que hacer una película para celebrar la toma del poder y para celebrar la revolución de octubre, insiste y estaba en pleno rodaje de una película que acabará después de octubre, después de que se esté en octubre, volverá a retomar el rodaje y acabará, que es la línea general, una película que ha comenzado, tenía muy avanzada, suspende los trabajos en el general y con su equipo fundamental, luego volveré sobre algunas cosas del equipo, las dos personas que acompañan Insistein en todo su cine mudo y también en buena medida en algunas de las películas sonoras, su operador Eduard Tissé ha hecho la fotografía de la huelga, ha hecho la fotografía de Potenkin, está haciendo la fotografía de la línea general y hará también la fotografía de octubre y luego viajará con Insistein a México y filmará también las películas sonoras de Insistein, pero está ya su historia, y Grigori Aleksandrov que esto luego les comento un poquito pero cuando vean los títulos de crédito de la película la película aparece como dirigida por dos directores, por ser gay Insistein y Grigori Aleksandrov. La historia del cine hace tabla rasa del rol de Grigori Aleksandrov que firma en el mismo nivel que Insistein las dos películas, las películas mudas de Insistein. Aleksandrov tuvo una carrera de cineasta por su cuenta, relativamente importante, film musicales, comedias, algunas películas también oficiales, acompañó también a Insistein en México, estuvo en México en el proyecto Inacabado. Yo tengo una enorme curiosidad o creo que alguna vez la historia tiene que hacer cuentas con cuál es el rol exacto de Grigori Aleksandrov en el cine de Insistein. Insistein probablemente es más que Insistein, por así decirlo. Es decir, como siempre pasa, el cine es un arte colectivo y cuando en una película como esta Insistein pone su nombre junto al de un colaborador, piensen ustedes, por ejemplo, en Ciudadano Cain de Orson Welles. Todo el mundo ha caído en la cuenta de que al final de Ciudadano Cain, los títulos de crédito de Ciudadano Cain, hay una cosa muy llamativa. El último cartón de los títulos de crédito aparece dirigido por Orson Welles, fotografiado por Greg Tolan. Alguien como Welles, tan personalista, coloca a su mismo nivel al hombre que ha fotografiado la película. Por algo será. Yo pienso, quiero pensar, pero no tengo ninguna respuesta a esta pregunta, que algo tendría que ver esa persona llamada Gregor Aleksandrov en este tema. Cuando yo digo Insistain, escuchen, Insistain y Gregor Aleksandrov. No sé cuánto hay de Gregor Aleksandrov aquí, pero sin duda Insistain lo tenía en una extraordinaria estima cuando lo colocaba donde lo colocaba, en los títulos de crédito de sus películas. Digo esto por también estas cosas que los historiadores de cine a veces no sabemos muy bien cómo gestionar, muy acostumbrados a los nombres individuales, a pensar la película como una obra del genio particular y singular de Insistain. Yo no tengo ninguna duda del genio de Insistain, pero Insistain, como buen comunista, sabía que el genio no existe sin la colaboración de los demás. Lo sabía. Bueno, a su manera, en ese título de crédito, algo nos está diciendo. El que Insistain estuviera rodando una película tiene influencia en octubre porque Insistain se incorpora o comienza a rodar la película que tiene que estrenarse el 7 de noviembre tan tarde como en abril del 27. Insistain era un cineasta que tomaba su tiempo en los rodajes y sobre todo se tomaba su tiempo en el montaje que para él era la operación fundamental, la compaginación, digamos, de las imágenes. Es verdad que octubre es como lo es el fin de San Petersburgo una superproducción, es decir, el Estado soviético, la municipalidad de San Petersburgo o de ya Leningrado. Entonces, ponen a servir de Insistain todos los medios posibles. Las escenas de masas, ya verán ustedes, son estupendas desde ese punto de vista, pero el tiempo es escaso. El 7 de noviembre la película... Y de hecho, Insistain, Pudovkin y Barnett llegan al 7 de noviembre, las películas de Pudovkin y Barnett se estrena el 7 de noviembre en toda Rusia, pero la película de Insistain no. Y aquí también hay una leyenda, una leyenda difícilmente verificable, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído y los historiadores, incluso rusos y soviéticos primero y ahora rusos, para ya las nuevas lecturas, digamos, del cine ruso, siguen sosteniendo la idea de que este retraso, la película no se estrenará hasta, si no me equivoco, hasta marzo del 28, o sea, octubre se estrena en marzo del 28, fuera ya de los fastos del centenario, perdón, del décimo año. Insistain termina de montarla en febrero y se estrena en los primeros días de marzo. En octubre del 27 Trotsky está ya claramente enfrentado con Stalin y promueve una serie de manifestaciones populares que son las que acaban ya determinan, digamos, de alguna manera que Stalin decidió acabar de una manera radical con Trotsky para evitar que ese movimiento que Trotsky quería agrupar en torno a él con posiciones distintas a las de Stalin crezca más. Ustedes saben que Trotsky jugó un papel extraordinariamente importante en las operaciones militares, por así decirlo, del 7 de noviembre en San Petersburgo dirigiendo el Comité Militar Revolucionario. En alguna de las imágenes de octubre, en alguna, muy pocas, podemos ver a Trotsky, pero en otras aparece muy poco, prácticamente nada. de hecho, en enero del 27, diciembre del 27, es decir, ya ha pasado el décimo aniversario, en Sesteyn se ve obligado a publicar en una revista que se llama Aquino, una revista oficial, bueno, en la Rusia soviética todo era oficial en este sentido, una especie de carta explicando que el retraso de la película no tiene nada que ver con los sucesos, que el desviacionismo trotskista, que no tiene nada que ver con eso, que por el contrario, lo único que tiene que ver es con que la película empezó muy tarde, porque por razones el encargo no pudo empezarlo hasta marzo, porque estaba trabajando en otra, y que nadie se preocupe, no tiene nada que ver con estos temas, todo está en orden, control, bajo la dirección del Comité Central, y cuando seguimos nuestro trabajo, lo que queremos es que el producto sea digno de lo que estamos celebrando, y para eso la prisa es mala consejera, digo esto para, es difícil saber si esa carta es una carta que denuncia o a su manera hace aflorar las presiones, por así decirlo, para la modificación del montaje de la película, o no, como no se conservan, que yo sepa, materiales adicionales a los que vemos en la película terminada y tal y como la conocemos, no sé si alguna vez se podrá salir de duda hasta qué punto está, Einstein decía lo que realmente pasaba, por el contrario, era una manera también de ocultar que la película estaba sufriendo presiones para que se eliminaran determinadas imágenes que Stalin en ese momento no quería que surgieran, repito, es imposible saberlo, yo creo y no creo que nunca lo sepamos. Bueno, cuando por fin la película se estrena, 2 de marzo de 1928, Einstein publica en Pravda, nada más y nada menos que en Pravda, en el periódico oficial, el diario oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, un artículo que se llama nada más y nada menos que la Batalla de Octubre, para explicar a los lectores cuáles eran los objetivos de su película y qué quería hacer él con esa película, cuál era el objetivo de la película. Les leo de alguna manera el final del artículo es muy breve, lo que los voy a leer, donde Einstein pone sobre la mesa sus convicciones, qué he querido hacer con Octubre, es decir, para qué he hecho Octubre y qué he querido hacer y cómo he querido hacerla. Y esto es interesante, dice, he querido fijar un nuevo modo de abordar las cosas y los hechos filmados. Es decir, esto retengan esto, un nuevo modo de abordar las cosas y los hechos filmados. Es decir, Einstein está rodando unos acontecimientos reales, realmente sucedidos en un lugar concreto, en un momento concreto y que todo el mundo conoce en la Rusia de ese momento. Y sin embargo, dice, un nuevo modo de abordar las cosas y los hechos filmados. Les pongo dos ejemplos que van a poder ustedes comprobar en la película. Comprobarán la película si comprueban eso luego con la documentación, digamos, existente fuera de la película. Pero, sin duda, el momento más pregnante de la película, la escena a la que luego me referiré, que yo no puedo ver siempre que veo la película sin que la carne se me ponga de gallina, es la escena de la represión de la manifestación de Julio. La represión, la manifestación de los bolcheviques en el centro de San Petersburgo y la consiguiente represión del ejército y la policía zarista. Bueno, zarista no, la policía del gobierno provisional ya en ese momento, estamos en julio, y los zares han sido, Nicolás II ha caído en febrero. En esa escena, ustedes verán, hay un momento nodal en el cual para separar, aislar los barrios obreros del centro, del centro donde está el Palacio de Invierno, la gran zona noble, por así decirlo, de San Petersburgo, las autoridades del gobierno provisional deciden abrir los puentes para aislar los barrios obreros del centro. Y es ahí, en esa apertura de los puentes, donde se produce una de las escenas más notables de la película, donde la represión alcanza, digamos, también su punto álgido en torno a dos figuras sobre las que vuelvo de inmediato para que cuando lo vean se fijen un poco, que son ese caballo que tira de un carro y que es derribado por las ametralladoras de la policía y esa mujer extendida sobre las tablas del puente, es el puente que une las dos orillas del Neva en el centro de San Petersburgo y cuya cabellera se extiende justo sobre la mitad de la ranura de las dos, el puente que se abrirá. Esperan ustedes y luego comento un poco lo que insistí y es capaz de hacer con eso, con ese momento. Bueno, la documentación y esta es fácil de saber y esto está perfectamente... No hubo esa manifestación existió, esa manifestación fue reprimida, nunca jamás se abrieron los puentes y lo que van a ver ustedes es añadido, por así decirlo de alguna manera, por lo que llamaríamos la creatividad de Insistence y que Insistence para dar énfasis dramático y para construir digamos una de las escenas más impactantes yo diría de toda la historia del cine, yo creo, probablemente modifica la realidad, un nuevo modo de abordar las cosas y los hechos filmados, es decir, una cosa son los hechos filmados y otra son los hechos que sucedieron, es decir, entre los hechos filmados, cómo acomodar, cómo hacer todavía más impactante unos hechos reales y darle al público eso que Insistence amaba cuando hablaba sobre la corazón potente y en su presupuesto de tener la dimensión patética de la película, el pazos que decía Insistence, el impacto emocional, porque el cine de Insistence se dice es un cine cerebral, no, no, el cine de Insistence es un cine, sí, cerebral, claro, pero sobre todo es un cine extraordinariamente emocional en muchos momentos, la razón, sí, pero al servicio, digamos, al final del golpe emocional, lo que decía es golpear las conciencias y golpear también al espíritu de los espectadores y continúa Insistence, actuar, ¿para qué ha hecho Octubre? o ¿qué quiero hacer con Octubre? actuar sobre el espectador por nuevos y difíciles métodos del arte cinematográfico, nuevos métodos, es decir, Insistence quería inventar nuevas formas de dirigirse al público para ir más allá de lo que iban las películas convencionales de todos los días, lo que él reprochaba a Pudovkin, Pudovkin lo único que hace es alinear, las películas de Pudovkin son estupendas pero son como ladrillos y los ladrillos se ponen uno al lado del otro, mis películas no son, decía él, no son como ladrillos, mis películas son, decía él, son la colisión, colisión de objetos, objetos que chocan entre sí y al chocar producen cosas nuevas, es decir, no quiero alinear ladrillos, quiero golpes, quiero que cada plano golpee con el anterior y con el siguiente y de ahí surja una tercera cosa distinta, bueno, y eso, eso hay que inventarlo, y dice, ah, claro, ¿qué condición tiene que cumplir el espectador para esto? decía Einstein, que sabía lo poco colaborativos que somos muchas veces los espectadores, decía, este cine, mi película requiere, decía, requiere un espectador que me preste, que preste a mis imágenes, dice, una atención rigurosa y tensa, agudizada y vigilante, es decir, Einstein reclamaba, decía, yo os voy a dar lo mejor que sé, voy a intentar ir hasta el final de lo que quiero, necesito que colaboreis conmigo, necesito que el espectador esté atento y que sea capaz de estar, digamos, para utilizar una metáfora radiofónica, de sintonizarse conmigo, o sea, de sintonizarse con estas imágenes, si eso no lo consigo, no hemos hecho nada, por tanto, nuevo modo de abordar las cosas y los hechos, atención rigurosa por parte del espectador, bueno, para que, precisamente, eso que yo quiero conseguir con mis imágenes funcione y actúe impactando al espectador. Les propongo que retengan tres escenas de la película, luego, si quieren, después, en el coloquio podemos hablar sobre la película globalmente, pero tres escenas para centrar, digamos, para focalizar la atención, creo que son también los momentos más pregnantes y los momentos más altos también de la investigación cinematográfica de Einstein, probablemente, no diré que los tres estén igualmente logrados, el tercero siempre se discute mucho por los estudiosos, los otros dos, por el contrario, creo que son diáfanos, la primera escena de la película, la primera escena de la película ilustra lo que se conoce en la historia con las jornadas de febrero, las jornadas de febrero no son más que el momento en que el zar es depuesto, que Nicolás II es depuesto, apartado del poder, instituido por un gobierno democrático que quiere convocar una asamblea constituyente y encaminar a Rusia por el camino, digamos, de una república democrática a la manera de los países occidentales. y se estén filma las jornadas de octubre en una sola escena, en el derribo de una estatua, la estatua del zar Alejandro III, la estatua que está situada en el centro de San Petersburgo, el derribo. Luego, si les parece y que lo comentamos después, no les digo más, pero la manera en que se estén pone en escena la caída del zarismo es todo un ejercicio, todo un ejercicio muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo de lo que llamaríamos una nueva manera de crear cómo representar con cosas concretas ideas abstractas. El cine es un arte muy complicado porque le cuesta mucho explicar ideas abstractas al cine. El cine es un arte de lo concreto. Cuando yo filmo una silla, no filmo una silla, filmo esta silla concreta, particular, de esta forma exacta. La idea de silla es muy fácil de enunciar verbalmente, pero muy difícil de explicar cinematográficamente. El reto que afronta en Sistema es cómo explicar la caída del zarismo con objetos concretos. Una. Segunda, gran escena. La gran escena de julio. Julio del Lenin ha retornado en abril a San Petersburgo y ha dado la gran consigna. Ningún apoyo al gobierno provisional, ningún apoyo al gobierno provisional. Nuestro objetivo es derrocar al gobierno provisional e instituirlo por el poder y dar todo el poder a los obis. Sabemos que la segunda parte nunca fue cierta, por decirlo de alguna manera. En las jornadas de julio es la escena que les decía de la represión, la apertura de los puentes, bueno, en la cual también en el centro, en el corazón de la película están algunas de las ideas también más interesantes de todo el cine de este. Y luego, la tercera escena, un poco tiempo después, en agosto, apenas un mes después, el general Kornilov se levanta contra el gobierno provisional para restaurar el zarismo. ¿Quién salva al gobierno provisional? Los soldados, marineros y obreros armados. El reparto de las armas a la población es el que acaba con Kornilov, con la intentona de la restauración del zarismo, pero muestra al mismo tiempo la debilidad del gobierno provisional. Lenin ya ha tomado la decisión de que la revolución es inminente, el partido bolchevique crea un comité militar revolucionario clandestino que es el que va a dirigir las operaciones, etc. En esa escena Einstein se enfrenta a explicar al público que Kornilov actúa en nombre de Dios y de la patria, es decir, por Dios y por la patria la consigna de Kornilov. Cuando Kornilov lanza sus tropas contra el gobierno provisional lo hace bajo esa doble idea, Dios y patria. Bueno, verán ustedes cómo Einstein intenta hacer concreta esa idea. Es el momento probablemente más discutido por los historiadores, los analistas, de ese intento de lo que el propio Einstein llamaba montaje intelectual, montaje intelectual que exige yo diría en este caso toda una gran reflexión por parte del espectador. Bueno, habría otras escenas que podría llamar el momento por ejemplo también fantástico en el cual Kerensky se hace cargo del su cargo es hecho primer ministro del gobierno provisional y se instala en el palacio de invierno en los antiguos lugares donde residía el poder del zar y sube las escaleras del palacio llega ante la puerta del apartamento del zar bueno, ya verán ustedes la manera en que Einstein pone en escena ese ascenso del poder de Kerensky a través de la gran escalera si alguien ha estado en San Petersburgo y en el ermitas esa gigantesca escalera que Kerensky recorrerá una y otra vez una y otra vez una y otra vez mientras Einstein va comentando en los intertítulos los cargos que Kerensky acumula bueno, otro momento también pregnante bueno una o dos cosas quisiera añadir una el uso que hace Einstein en esta película está también en la huelga y está también en la corzopotenkin y está también en la línea general de una cosa que él llamó el tipaje ¿qué es esto del tipaje? Einstein comienza su carrera artística después de estudiar ingeniería con de la mano nada más y nada menos que de Meyerhol uno de los grandes nombres del teatro ruso pre-revolucionario y post-revolucionario también purgado en su momento por Stalin como casi todos los nombres que van saliendo en estos casos casi todos acabaron o en la lubianca con un tiro en la nuca o en el gulaj o en peores situaciones Meyerhol estaba muy interesado en lo que él llamaba los procesos de la biomecánica en el trabajo con los actores y Einstein la palabra mecánica para un ingeniero obviamente le traía resonancias y Einstein aprendió con muchas cosas de Meyerhol que luego traspuso digamos a sus a sus películas una de las ideas más interesantes y verán ustedes el partido que saca en octubre de esto es la idea del tipaje ¿qué es esto del tipaje? la película de Einstein está toda rodada con actores no profesionales es decir son gente podría parecer la película no tiene nada que ver con un documental no se engañen pero los actores son no profesionales salvo algunos personajes que tienen que parecerse al personaje original como el caso de Lenin el actor que hace de Lenin por ejemplo es un actor es un obrero metalúrgico que tenía la suerte que se parecía a Lenin y luego hizo varias veces de Lenin en otras películas aprovechándose de esto pero nunca se había puesto delante de una cámara hasta que insistí no lo subió no lo hizo aparecer en la estación de Finlandia en una escena que ustedes verán bueno por tanto gente de la calle cogida para ¿cómo hacer? decía yo quiero que cuando la gente vea a estos personajes reconozca de inmediato al grupo social y la clase a la que pertenecen es decir quiero que no se llamen a engaño quiero que quiero que los actores el cuerpo el rostro de los actores me diga clara y abiertamente este es un burgués este es un proletario lo cual fíjense esta idea es interesante no hace falta que el partido de un proletario lo haga un proletario igual lo hace un rico banquero pero ya me arreglaré yo para que cómo buscar ese elemento que lo haga reconocible inmediatamente como proletario o viceversa bueno ¿de dónde viene esto? decía Einstein viene de la comedia del arte ¿qué hacen en la comedia del arte los italianos? ¿qué habían hecho? que una idea estupenda dice la comedia del arte trabaja con 6 o 7 personajes 6 o 7 personajes 8 o 9 depende pues si Don Pantaleón Arlequín en Colombina totalmente estereotipados totalmente marcados el traje las máscaras la máscara la máscara que me dice claramente cuando sale la escena que ya sé quién es este personaje ya no tengo duda esta es Colombina este es Arlequín este es Don Pantaleón este es el otro personaje y esto se puede hacer dice bueno ¿por qué? porque la máscara de la comedia del arte es como una especie de carne de identidad de los personajes que me lo ponen por delante ya no tengo duda de quién es este señor cómo se llama y qué hace dice bueno lo que hace esta idea de la máscara de la comedia del arte es expresar de manera concentrada un montón de características de un personaje un montón de personajes en una máscara en una máscara que siempre es idéntica a sí misma dice bueno lo fascinante del cine dicen Sestein es que cuando yo trabajo con multitudes dice la comedia del arte solo trabaja con siete o ocho máscaras con siete o ocho posibilidades dice bueno el cine lo hace sobre el 16 sobre una serie ilimitada de rostros entonces mi elección es grandísima y puedo ir mucho más al fondo mucho más desagregar mucho más la manera de ser de la gente y marcarlo digamos por su por su rostro en el fondo lo que Gregg decía cuando un rostro se muestra esta es una expresión suya cuando un rostro se muestra yo añadiría si está bien elegido una biografía completa se narra es decir el rostro es el lugar donde se concentra el tipaje tipo el tipaje viene de tipo si elegido viene el tipo el espectador reconocerá vean piensen ustedes por ejemplo también en el momento está en la gran escena de la manifestación de julio en el que un bolchevique huyendo de la represión es abordado acosado y finalmente masacrado de una manera bastante sádica el tema del sadismo en el Sestén sería otro tema que no tenemos tiempo aquí para tratar pero sería un tema interesante por un grupo de damas de la alta sociedad de San Petersburgo la manera en que Sestén refleja y un militar la manera en que el militar las damas de la alta sociedad el obrero repito en la vida real no sé lo que eran ninguno de ellos pero la manera en que esto está marcado bueno entonces de que se trata en esto del tipaje que verán ustedes en octubre funcionar presentar a la audiencia decía Einstein un rostro o una figura susceptible de expresar todo sobre la base de una experiencia social y biológica bueno esta da una idea no fácil pero muy interesante en el fondo en el fondo en el fondo si alguno está familiarizado con algunos de los grandes textos casi todos inacabados de alguien como Walter Benjamin Walter Benjamin Walter Benjamin hablaba en algunos de sus textos de lo que llamaba la fantasmogoría del flaner del paseante una idea que él toma de Baudelaire el hombre del 19 ese hombre que vaga por las grandes ciudades paseando el flaner alguien que pasea y se va cruzando con otros rostros dice ¿cuál es el fantasma del paseante? el fantasma del paseante es ir leyendo en los rostros de las personas con los que se va cruzando dice él la profesión la ascendencia el carácter de esas personas bueno no es probable que Benjamin conocía o si probablemente igual si había oído hablar de la teoría del tipaje pero se parece como un es prácticamente la misma idea el flaner de Benjamin es una especie de alguien que actúa como Insesteyn a la hora de fabricar la película y una última cosa para terminar esto ya no tiene que ver con octubre pero si tiene que ver con ya que voy a venir aquí más veces con mi manera con esto que estoy haciendo ahora que he hecho ayer o hice el otro día en Benjamin y que voy a seguir haciendo en las demás películas en el año 45 recién termina la guerra la guerra acaba de terminar con la victoria de la Unión Soviética y en una revista que se llama soy incapaz de pronunciar esto bien Iskoustobo Kino Insesteyn publica un artículo es una revista que se publicaba antes de la guerra durante la guerra la revista no sale y el primer número que sale después de la guerra la revista pregunta a algunos reputados cineastas soviéticos Insesteyn había pasado por algunos momentos difíciles con sus relaciones con las autoridades pero en ese momento está rodando Iván el Terrible y bueno parece que a Stalin le gustó mucho la primera parte Iván el Terrible luego la segunda no le gustaría nada porque se vería demasiado reflejado en la figura de Iván tal y como Insesteyn la construye y le hacen una serie que le piden a él como a otros cineastas soviéticos una serie de declaraciones en torno a al cine soviético y que habría que hacer que habría que hacer para revitalizar la cinematografía soviética Insesteyn publica un artículo que se llama En primer plano y dice y en ese artículo presenta lo que él llama tres formas de mirar un film en su conjunto hay tres maneras de acercarse a una película si la tomamos globalmente hay tres maneras de acercarse a Octubre hay tres maneras de acercarse al abanico de Lady Wyndham hay tres maneras de acercarse a cualquiera de las 12 películas que vamos a ver en este ciclo para mí este artículo ha sido iluminador quiero citar a veces porque no lo he dicho pero Insesteyn es también no solo probablemente uno de los más grandes cineastas de la historia sino esto que voy a decir sí que creo que seguro es probablemente el más grande teórico que ha pensado nunca sobre el cine no es fácil encontrar en la misma persona el práctico y el teórico Insesteyn era un grandísimo cineasta y era probablemente un teórico de altísimos vuelos bueno su obra está todavía incluso en buena medida por evaluar del todo por más que ya sea bien conocida bueno pues en este artículo dice Insesteyn que hay tres maneras de mirar una película la primera dice la primera manera de mirar una película es lo que él llama en plano general hay tres maneras en plano general en plano medio y en primer plano de qué es esto de mirar una película en plano general bueno pues ese tipo de críticas o de escrituras o de lecturas que se hacen sobre una película de comentarios que hacemos sobre la película en la cual pues el que escribe sobre la película se fija en la necesidad lo que él llama la necesidad temática de la película la actualidad del tema que está tratando su conformidad con las exigencias del momento está pensando siempre en la Rusia soviética cuáles son los problemas que hay que afrontar en Rusia la presentación ideológicamente correcta de los problemas estas cosas son importantes también en Rusia que la película sea accesible en las masas que sea útil que sea una película combativa bueno bueno y el gran público dice lo que aprecia del gran público es esto ver una película en plano general es verla como la ve el homo qualunque que diría o el proletario medio de la Unión de la Unión Soviética dice ¿dónde encontramos lecturas críticas de ese tipo? dice en los órganos centrales de nuestra prensa es decir en nuestra prensa diaria las críticas que hacen de las películas son todas de ese tipo bueno está bien no es una manera de hacerlo hay otra dice que es en plano medio en plano medio que es en plano medio dice bueno pensar un poco en algunas otras cosas que son yo diría sin las cuales para nosotros cineastas soviéticos está dirigiendo a sus compañeros de profesión las cosas no serían como son ni nuestras películas tendrían la importancia que tienen ni harían la función que cumplen dice por ejemplo dice cuando un espectador ve la puesta de sol en una película dice ve eso la puesta de sol pero no ve por ejemplo el arte del operador para que la puesta de sol le parezca fascinante no ve eso ve la película es transparente todos los mecanismos que han hecho posible que esa puesta de sol sea tan atractiva él no sabe nada de eso ni cómo se ha hecho ni de qué manera se ha hecho ni nada dice bueno o cuando llora con la protagonista femenina bueno no se identifica con la actriz que interpreta mejor o peor el papel es decir ve el personaje pero no ve la actriz eso nos pasa a nosotros normalmente en las películas cuando estamos en el cine vemos los personajes la historia que nos cuenta pero no vemos a los actores que interpretan los personajes ni la manera en que el director el cineasta el guionista han construido la historia eso hacemos tabla rasa de ese elemento para ir directamente de decirlo de alguna manera a lo que nos a lo que nos interesa dice bueno bueno generalmente dice los artículos críticos de las revistas de cine soviéticas se sitúan en este terreno desgraciadamente no van mucho más allá que las películas las lecturas en plano que llama en plano general los artículos críticos de nuestra revista de cine son así pero hay una manera dice insiste hay una otra manera tercera de acercarse a una película dice el bueno es una forma de análisis que todavía no existe pero que debería existir dice debería existir paréntesis este artículo costó que la revista no volviera a salir nunca más y que insiste y no le dejan escribir más digo para que la propuesta que va a hacer ahora dice el análisis hay una cosa que todavía no se hace que es el análisis en primer plano de la película en sí misma dice un análisis atento cito literalmente que despiece la película la palabra no sé si la traducción rusa es buena o no pero yo no leo ruso y me fío de lo que dice yo creo que no existe traducción en castellano que yo conozca en francés y en italiano sí despiezada con todas sus articulaciones desmontadas descompuesta en elementos estudiado y aquí viene la formación de un ingeniero mecánico como dice este estudiado igual que lo hacen los especialistas en su dominio técnico como una nueva forma una película es un objeto que se puede desmontar para ver sus articulaciones para conocer porque los efectos que la película crea los crea porque las piezas están organizadas de una determinada manera y no de otra bueno este debería ser en el punto de vista de una revista profesional sobre un film bueno sin esto dice el cine soviético no se va a desarrollar no va a avanzar si no somos conscientes de este trabajo nunca va a ir nunca va a ir hará películas mejores o peores más o menos buenas que gustarán al público en general pero nosotros como cineastas tenemos que ir un poquito más allá tenemos que pensar un poquito sobre las películas que hacemos como las hacemos que instrumentos manejamos como los ponemos al servicio de lo que hacemos bueno y entonces si se acuerda de que en los años 20 25 años después estas cosas ya no pasaban dice en los años 20 se llevaban a cabo proyecciones de películas cada vez que un cineasta soviético sacaba una nueva película yo mismo sacaba mis películas ¿de dónde la llevaba? la llevaba donde mis compañeros de profesión para que la vieran conmigo para que la vieran conmigo dice y entonces allí los directores de cine revolucionarios los técnicos discutíamos sobre la película del colega discutíamos con el colega la película cómo la había hecho presentaba cada cineasta soviético presentaba su película ante sus colegas para que discutieran el alcance de la película y qué era mejorable o no en esa película ¿por qué? porque entonces estábamos preocupados entonces ahora no parece por la perfección de la escritura la perfección de la escritura cinematográfica dice bueno resumiendo podemos inclinarnos en ciertas películas en plano general apasionarnos en la medida de lo posible como siempre como siendo espectadores en plano medio dice pero debemos permanecer implacables desde el final del artículo en nuestras experiencias hacia en nuestras experiencias exigencias hacia todos los componentes de los fines bueno yo a esto le he llamado en otro lugar citando la referencia fundamental de Sestey yo si no hubiera leído esto de Sestey no haría el tipo de trabajo que hago una mirada cercana al objeto es decir mirar el objeto muy de cerca muy de cerca muy de cerca para ver hasta las articulaciones más pequeñas del objeto si quieren ustedes luego si coloque podemos volver les propongo volver sobre la escena inicial para no ir a hablar en general sobre la escena inicial sobre unas dos cositas muy sencillitas y sobre ese momento en el que en la represión de la manifestación de Julio el momento que va desde la caída del caballo el caballo blanco ya verán ustedes el caballo blanco que cae derribado por la ametralladora de las autoridades de San Petersburgo o el momento en que el puente se abre sobre la caballera mientras la caballera de la mujer se desliza por las tablas para ver lo que puede dar ver de cerca las cosas y por qué insistir en hacer esas cosas de esa manera y no de otra y no de otra aparentemente ahí no hay nada especial y sin embargo bueno yo creo que ahí está ahí está todo bueno recapitulando o si es que es posible según me dejo cosas una anécdota personal también para terminar hace no demasiado tiempo estas cosas que uno hace con los colegas y amigos y con los que tiene confianza pues estamos me acuerdo tomando una cerveza y tal y bueno pues como nos gusta mucho el cine pues hablamos de cine y a él también le gusta mucho el cine y escribe de cine y tal como yo entonces me dice me planteé una cosa en la que yo ya había pensado pero es bueno también cuando uno ve que otro amigo suyo piensa en las mismas cosas es estupendo encontrar digamos gente que piensa en las mismas cosas me dice ¿tú crees que en estos 100 años de historia del cine cortísimo es un periodo cortísimo dentro de lo que llamaríamos la historia del arte en general la historia del cine como arte apenas tiene 100 años dice ¿tú crees que hay? cuando los periódicos dicen que esta película que se acaba de estrenar es una obra maestra o los historiadores de cine encuentran obras maestras 20 por año casi o sea ¿tú crees que esto es así? digo no estoy absolutamente convencido que no estoy absolutamente convencido que no parece que somos muy laxos nos parece todo estupendo o todo genial obra maestra es una palabra que deberíamos manejar con bastante cuidado y bueno pero a todos se nos pierde las ganas de decir estas cosas es que me parece genial la película esta bueno genial genial en el lenguaje coloquial no quiere decir genial ya saben ustedes quiere decir simplemente que me ha gustado bueno y me dice claro ¿tú crees? me dice ¿tú cuántos cineastas crees que hay? esta es una pregunta puede parecer tonta pero es interesante ¿cuántos cineastas crees que hay en estos 120 años de historia que alcance un nivel equivalente pongamos por caso al rol que ocupa en la historia de la música un Beethoven ¿cuántos habría? ¿habría alguno? o que ocupen un lugar similar a un Velázquez en pintura o que ocupen un lugar similar a un Cervantes o un Víctor Hugo o un Dickens ¿habría? bueno nos pusimos de acuerdo en que había cuatro que a nosotros nos parecía que había cuatro si quieren se los digo por curiosidad pero no tiene mayor importancia ni siquiera cuatro uno de los cuales de uno de los cuales curiosamente ni siquiera ha elegido una película entre estas doce pero no quiere decir que no piense que sea un genio absoluto uno sería Charles Chaplin otro sería John Ford otro sería Yasuhiru Ozu el cineasta japonés y el cuarto sería Insiste los cuatro pensábamos en los mismos es puro azar o no tan azar por eso obvio que existe eso que se llama las afinidades selectivas y que uno se junta con las personas que piensan como uno como todos tenemos esa costumbre bueno ahora sí que termino yo les invito a asistir a un espectáculo realmente deslumbrante olvídense o mejor dicho uno no se puede olvidar de la ideología de Insistein viendo la película porque Insistein nunca abjuró de su ideología y le repito es una película de propaganda abierta de propaganda el problema es que Insistein la propaganda es como diría yo es de la máxima pero también cuando Velázquez pintaba Las Meninas era una obra de propaganda de la monarquía de cierta medida o incluso cuando Goya pinta la familia de Cuarles Cuartos ya sabemos que es crítico pero también es propaganda es decir en el arte de propaganda y en el cine algunas de las piezas maestras de la historia del cine son pequeñas películas de propaganda esta sería otra otra historia en una historia alternativa podríamos hablar de algunas de esas de esas piezas repito yo creo que estamos en esta película en el punto más alto de la investigación de ese cine mudo después las cosas serán distintas no mejores ni peores pero distintas a partir de 1929 el cine va a dar un giro el propio Insistein reajustará sus posiciones Insistein será de los que firme al principio un manifiesto poniendo pegas la llegada del sonido y diciendo bueno el sonido solo se puede utilizar creativamente de una manera muy concreta muy particular bueno luego cuando se enfrente digamos a la práctica eso quedará relativamente arrumbado pero lo que van a ver ustedes ahora es una yo diría una de las grandes 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 películas de la de la historia de una potencia estética aquí el arte está elevado al máximo nivel una película de una extrema inteligencia y de una extrema emoción algún cine está para el que la inteligencia y la emoción no están reñidas se suele pensar que la inteligencia mata la emoción yo creo que eso es un lugar común del que deberíamos desprendernos la razón no es enemiga de la pasión al revés la razón permite extraer de la pasión comprender mejor la pasión comprender mejor la pasión la pasión no solo se siente se comprende también y es verdad que siempre quedan cosas por contar es decir lo bueno que tienen las grandes obras maestras si es que lo son es que cada nueva aproximación nos da cosas adicionales que no habíamos pensado antes o que no habíamos acabado de otra posible definición de clásico clásico es algo que nunca se acaba nunca acabas de hacer cuentas con él bueno esto que van a ver ahora no tiene aparentemente nada que ver con Lubits comparten desde luego algo fundamental que es la extremada inteligencia de las películas y que tratan las dos al espectador como adulto no hay mucho cine desgraciadamente que trate al espectador como adulto alguien que por una parte quiere influir al espectador pero no le quiere engañar en si usted no te engaña nunca en si usted pone siempre las cartas sobre la mesa como Lubits también te ponía las cartas sobre la mesa del comienzo mire usted esto es así aquí está pasando esto pero ya verá usted como yo voy a ser capaz de contarle esto que usted se interese por algo que ya sabe incluso todo el intríngulos ya lo conoce desde el principio aquí también porque ya sabemos lo que pasó ya sabemos que ha ganado los bolcheviques ya sabemos cómo va a acabar la película no importa nada aquí no hay spoilers que valgan aquí no me la tengo que jugar en que no le cuenten al otro oye que es que en la secuencia siguiente eso que ahora está tan de moda no me cuentes no me cuentes cómo qué va a pasar en el siguiente episodio de la serie nunca he entendido esa pasión esa lucha contra el spoiler aquí sabemos todo lo que va a pasar si alguien conoce un poquito de la historia de la Unión Soviética todo lo que cuenta y se está en pasa ya les he dicho hay otro momento también interesante llega Lelin a la estación de Finlandia y enuncia en los intertítulos ya verán cómo filma insiste en el tema las tesis de abril pero las tesis de abril todavía Leni no las había escrito cuando llega a San Petersburgo lo escribirá los 15 días siguientes pero insiste las coloca por decirlo de alguna manera en la arenga que hace a la multitud que la recibe en las puertas de la acción de Finlandia es decir la historia es embellecida si se quiere o las piezas están realmente no para mentir insiste no mientras las tesis de abril de Leni son las que son pero no están colocadas en su sitio en San Petersburgo no se abrieron los puentes pero esto también es así algunas de las imágenes de la película de Insistein se publican como documentos fehacientes tomados en el momento aquel y no es así están filmados por Insistein 10 años después en San Petersburgo bueno esto tiene algo que ver con eso que se discute ahora de las fake news y estas cosas lo que pasa es que es esto de la verdad pero ya creo que esto ya nos llevaría demasiado lejos y probablemente no tendríamos tiempo para ver la película que es lo que yo les invito a ver porque es realmente lo importante por así decirlo muchas gracias y si les parece después de la de la película pues si les apetece comentar algunas de estas cosas podemos hacerlo la recuerdo la primera secuencia derrumbe de la estatua la secuencia de la represión de la manifestación la secuencia de levantamiento del general Kornilov y luego ya comenté hay algunas ideas bellísimas en la parte final no me puedo resistir y contarles una la manera en que Insistein representa la revolución naciente entre los planos de los soldados y los marineros ocupando el palacio de invierno rompiendo las bodegas de los vinos franceses supongo todos del zar mirando extasiados los bidés de la zarina cosas que el descubrimiento de por parte de los marineros de la aurora Insistein filma un plano inolvidable de varias veces que es un niño sentado un niño sentado y pataleando en el trono de Nicolás II en el trono del autócrata se sienta un niño que obviamente no hace falta explicarle lo que significa y bueno si les parece hablamos luego gracias gracias